Yo tengo más años y aprendemos. Yo en realidad trabajo en conjunto. Aunque lidero la banda, no llevo la batuta, como dicen, ¿no? En general, todos, porque me gusta trabajar, crear con la juventud. La juventud tiene muy buenas perspectivas, buenas ideas, y me gusta trabajar. Yo también soy un joven, pero bueno, quiero... ¿Cómo firmes el disco también, por allá, por Milán? Sí. Eric Chong, que me tomé el disco, que estuve haciendo, grabé a raíz de una...